En este mes de fiesta seguramente que tú estás esperando cambiar de look, arreglarte el cabello, engreirte un poquito y la mejor manera es yendo a The Beauty Lovers y mejor aún asociándote al primer club de la belleza del Perú en The Beauty Lovers porque te dan descuentos especialísimos para que te hagas todos los tratamientos que tu cabello necesita. Puedes ir a cualquiera de sus dos salones en Santiago de Surco y en Magdalena del Mar. Tú también, atrévete como yo y sé feliz, renuévate, cambia tu imagen en The Beauty Lovers.